Y con todo respeto, este es un detalle para revisar en Atlético Nacional. En el protocolo de premiación de la Superliga, Nacional no estuvo presente, pues se fue al camerino. Tampoco fue posible el trabajo periodístico que hacemos los medios en estos casos, porque el Verde no hizo rueda de prensa. Por colegaje, por gallardía, habría que acompañar al Deportivo Cali. De allí que tanto el segundo tiempo como los penales, en la fiesta final, el protagonismo total fue para el Cali en pleno Atanasio en la casa de Atlético Nacional. Uno tiene que ser elegante, hasta para saber perder. Desde los 12 pasos, a Nacional le faltó la efectividad que tuvo en finales anteriores. ¡Corre! ¡Viene para el cobro! ¡Zapatazo! ¡Arqueno atajó! ¡Bien, Farid! En el punto penal, la lotería no favoreció a los Verdes de Antioquia. En la ruleta, Nacional falló dos cobros y acertó tres. Mientras que Cali anotó cuatro de los cinco que pateó. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Uy, lo engañó! Después de la derrota, el equipo ingresó muy apresurado al camerino. No dio rueda de prensa y los pocos jugadores que ofrecieron declaraciones dejaron ver su tranquilidad por el trabajo realizado en la serie que definió la Superliga. Lo que se planifica durante la semana sale y con jugadores de nivel, jugadores de jerarquía, de categoría, que muestran todo su potencial, con un gran cuerpo técnico que le da toda la herramienta en uno para nosotros plasmarla en la cancha. Nacional y Cali se volverán a enfrentar este domingo en el Estadio Pascual Guerrero, en esta ocasión por la segunda fecha de la Liga Postobón. ¡Suscríbete al canal!